La Intendenta Rebeca Cofré, junto al Presidente Nacional de Bomberos, lideró entrega de 12 carros de especialidades a bomberos de O'Higgins. La Intendenta Rebeca Cofré, lideró la entrega de 12 carros de especialidades a bomberos de O'Higgins, 7 de los cuales son unidades de ataque e incendios forestales que llegan a las comunas de Mayoa, Pichidegua, Peralillo, Palpilla, Paredones, Marchigüe y La Estrella. La ceremonia de entrega contó con la presencia del Presidente Nacional de Bomberos de Chile, Raúl Busto Zavala, además del diputado Ramón Barros, el gobernador Felipe Uribe, los consejeros regionales Eugenio Bauer, Edinson Toro y Mauricio Valderrama. El Ceremia Agricultura, Joaquín Arregada y los alcaldes de Rengo, Mayoa, Paredones, La Estrella, Palmilla, respectivamente, además de las delegaciones de voluntarios y voluntarias de las compañías beneficiadas. Impresionado por el nivel de inversión fiscal que hay tanto en cuarteles como en carros bombas y sobre todo en material, material para bomberos. Hemos estado aquí entregando equipamiento de protección de bomberos, hemos estado entregando unidades de material mayor y hemos estado también entregando cuarteles. Así que estamos muy agradecidos de esta región y específicamente en Rengo con esta tremenda unidad de material mayor al servicio del Cuerpo de Bomberos de Rengo. Yo creo que esto refleja que la inversión fiscal en nuestro país en cuanto al equipamiento funciona y funciona muy bien. Esta entrega es la primera de un total de 55 carros de especialidad que el gobierno regional financiará para apoyar la labor de bomberos en el marco del plan del gobierno regional de infraestructura estratégica contra incendios forestales y fortalecimiento de las instituciones de protección civil. Lo primero es decirles que la verdad que para nosotros es un orgullo, mucha satisfacción el haber logrado ya finalizando el año poder entregar este vehículo que van a servir fundamentalmente al trabajo del voluntariado de nuestros voluntarios de bomberos. Yo creo que hoy día en cada mensaje que he recibido de cada uno de los superintendentes de los cuerpos de bomberos de las comunas beneficiadas hoy día veo en ellos también mucha satisfacción y alegría de sueños cumplidos. Muchos de ellos me dijeron que este es un sueño que se cumple para nuestros bomberos, para nuestras comunas, para poder hacer el gran trabajo que ellos siempre han querido hacer. Cumplimos con entregar hoy día un puerto escala de la segunda compañía de Rengo que no había sido entregada en el mes de marzo cuando llegaron, producto de la pandemia. Hoy día se entregan, además el cuerpo de los Rengo va a ser beneficiado con otro carro bomba para la primera compañía. Además se entregaron hoy día siete carros forestales, otros dos puerto escala aparte de la segunda compañía de Rengo, a la primera de San Fernando y cuarta de Rancagua, y dos carros gasmas a la primera de San Fernando y primera de Rancagua. Estamos muy contentos por el producto de que este trabajo fue un trabajo de la región de O'Higgins, del apoyo de nuestras autoridades regionales, de la señora intendente, de las señoras Cores, y sobre todo de los superintendentes de cada uno de los cuerpos que hoy día son beneficiados y los que van a llegar. Esto es un proyecto de cincuenta y cinco carros bombas donde van a ser beneficiados todos los 33 puerto bomberos de la región de O'Higgins. Bueno, la utilidad de SAE, además de decirlo, de que O'Higgins es un punto bien estratégico para apoyo para distintos lugares. Tenemos Taraborillo y Carretera, tenemos muchos cerros, los que se encuentran, apoyamos mucho a Rengo, San Vicente. O sea, en ese sentido estamos preparados para todos ustedes. Una alegría enorme agradecer al Consejo Regional por tan importante adquisición, lo que es un carro bomba, y ponerlo en servicio para la comunidad, sobre todo en la localidad que estamos nosotros, que es una comuna que nos afecta con incendios forestales. Hoy día que estamos recibiendo el cargo de Puerta Escala, de implementar una unidad más al equipo de bomberos de Rengo, quiero también apreciar la oportunidad de dar un gran saludo a todos los voluntarios cuerpos bomberos de Rengo, que en forma abnegada y voluntariosa, van a proteger a los ciudadanos de Rengo cuando hay incendios, patástrofes, en fin, cualquier fenómeno natural que puede existir, ellos arreglan hasta su vida, si puede ser necesario, si no diría, recibir alguna presidibilidad económica. Así que se agradece eternamente al Corpo Bombero de Rengo y de Chile por su entrega de voluntarios a la comunidad. Junto con 7 unidades de especialidad forestal para los cuerpos de bomberos de Palmilla, La Estrella, Paredones, Peralillo, Machigüe, Mayuay, Pichidegua, se hizo entrega de 5 carros de especialidad, 3 puertas calas a compañías de bomberos de Rengo, San Fernando y Rancagua, y 2 carros hazmat a las primeras compañías de Rancagua y San Fernando. ¡Gol! ¡Suscríbete al canal!